Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Miguel Ángel Rocha y antes que nada, como siempre, espero se encuentren muy pero muy bien. Una de las funciones más importantes que uno como cliente busca o debería de buscar a la hora de contratar un producto financiero, ya sea una tarjeta de débito, crédito o departamental, pues son las funciones de seguridad que nos ofrecen. Y una de ellas es el que nos permite realizar el bloqueo temporal de la tarjeta física para que en caso de robo, extravío o fraude, pues tratemos de evitar que se haga mal uso de nuestro plástico. Bueno, pues esta función hoy en día prácticamente todas las instituciones lo ofrecen como algo de entrada, algo básico. Y si bien Banorte también cuenta con esta función, lamentablemente solamente estaba implementada en lo que es la tarjeta de crédito, no se podía en la tarjeta de débito. Bueno, pues como pudiste leer en el título del video, afortunadamente Banorte ya implementó también esta función en la tarjeta de débito, por lo cual ya vamos a poder bloquear la tarjeta físico, lo cual se agradece mucho, ya que agrega ese extra de seguridad que tanto se necesita. Y sin dejar de mencionar que si bien, como te digo, se agradece que ya se agregó esta función en la tarjeta de débito, se tardó muchísimo en implementar esta función, ya que como te decía, es algo que hoy en día vemos como algo básico en todas las instituciones. Yo cuento con Banorte desde el 2020. Imagínate, tardó más de tres años en implementar esta función y la única manera en la que yo podía proteger mi dinero, mis fondos, era o establecer un límite de gastos diarios, o tener prácticamente siempre mi dinero en inversiones o en una cuenta a la vista. Entonces, como te digo, esta función es algo que viene muy bien para proteger nuestro dinero. Pero bueno, entonces para establecer el bloqueo temporal de nuestra tarjeta física, de nuestra cuenta de débito, es sumamente sencillo. Si tú ya cuentas con una tarjeta de crédito, es solamente seguir los mismos pasos. De lo contrario te explico. Lo primero que vas a hacer es iniciar sesión en Banorte Móvil. Inicia la sesión, localizas tu cuenta de débito y la deslizas hacia la derecha para que se muestren unas opciones. Vas a seleccionar bloqueo o desbloqueo temporal. Esperamos a que cargue. Te mostrará lo que es tu tarjeta física. La vas a seleccionar y te preguntará si deseas establecer el bloqueo temporal y que al establecer este bloqueo ya no vamos a poder realizar transacciones con la tarjeta. Es decir, ya no vas a poder realizar compras en tiendas físicas por medio de la terminal o en línea con los datos de la tarjeta o en su caso retiros en cajeros automáticos. Lo cual, como te decía, pues nos agrega ese extra de seguridad que tanto se necesita para que en caso de robo, extravío o fraude, pues no puedan hacer mal uso de nuestra tarjeta o en su caso simplemente pues para tener protegidos nuestros fondos. Bueno, entonces vamos a dar clic en sí bloquear. Esperamos. Y listo. Como puedes ver, ya nos indica que la tarjeta ha quedado bloqueada temporalmente. Damos en finalizar y con esto pues ya nuestra tarjeta ya no podrá ser utilizada ninguna transacción. Ahora para quitar este bloqueo es sumamente sencillo. Solamente seguir los mismos pasos. En este caso, iniciar sesión en Banorte Móvil, deslizar nuestra cuenta a la derecha, seleccionar bloqueo o desbloqueo temporal, esperar a que cargue la información, seleccionar nuestra tarjeta física, dar en sí desbloquear, esperar a que haga el proceso, dar en finalizar y listo. Con esto ya vamos a poder utilizar nuevamente nuestra tarjeta para realizar cualquier transacción, ya sea retiros en cajeros automáticos o cualquier compra. Y bueno, pues en sí esto sería todo. Me despido. Espero te haya gustado este vídeo y más que nada te haya servido esta información. Si tienes alguna duda, por favor déjamela en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.